Están conectadas a mi vida y les queremos enviar un gran saludo y ojalá estuvieran aquí con nosotros pero la situación actual que estamos viviendo no lo permite les comento y les confidencio que es hermoso volver a abrazar a los hermanos después de este tiempo difícil, que rico es volver a abrazar y ya va a llegar ese momento donde vamos a poder nuevamente abrazarnos nuevamente, acobijarnos en ese amor de Dios que se manifiesta a través de los hermanos como siempre lo digo, es un gran privilegio poder hablar del Señor es un gran privilegio poder proclamar su palabra poder anunciar que la muerte ha vencido ha sido vencida por la resurrección de Cristo que toda enfermedad ha sido vencida en la cruz de Cristo y que para Dios nada es imposible es una gran misión, muy sencilla, muy humilde porque el que ha vencido para siempre está ahí tocando humildemente a tu corazón ojalá hoy sea ese día en que tú hablas por fin de par en par las puertas de tu corazón de par en par las puertas de tu hogar de par en par las puertas de tu familia las puertas de tu trabajo, de tus lugares de estudios y hoy más que nunca lo necesitamos el Rey de la Gloria quiere pasearse por tu vida hoy quiere pasear con su gloria perfumar con su caminar toda tu historia sanando, liberando, restaurando y con esa belleza propia del Rey de Reyes llenando tu vida de alegría, de paz y de felicidad ¿Quién quiere esa alegría, esa paz y esa felicidad? ¡Levanten las manos! ¡A ver! ¡No los veo, no los veo! ¡Levanten su mano! ¡A ver! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así es! ¡Gracias, Señor! Como siempre, antes de comenzar una predicación una enseñanza les quiero pedir que me acompañe con un ave María Amén Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es cantivo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la gloria de la madre de Dios Amén ruega con nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias del Señor y el Señor de Jesucristo Amén Muy bien Si alguno de ustedes mientras se desarrolla esta enseñanza tiene alguna moción tiene algún texto lo puede compartir en línea porque aquí estamos conectados para poder compartirlo en el momento oportuno Amén Muy bien La jornada de hoy tiene como lema que mi boca proclame su justicia y te alabe el día entero A ver, repitamos todos Que mi boca proclame tu justicia y mi boca te alabe el día entero A ver, tenlo ahora Que mi boca proclame tu justicia y te alabe el día entero A ver, repasemos Que mi boca proclame tu justicia y te alabe el día entero Es un versículo del Salmo 35 que es un Salmo que vamos a examinar un poco más en profundidad a medida que se desarrolle este tema Hay dos conceptos importantes que están dichos en este lema por lo cual vamos a ir desarrollando esas ideas ¿Cuáles son? A ver Los hermanos de Jalín para Dios ¿Cuáles son? Los dos conceptos Justicia y alabanza Muy bien Justicia y alabanza Las personas que están en la casa también pueden participar por un gran premio El premio es El Cielo El Cielo Claro El Cielo Los dones del Espíritu Santo el reinado que se da gratuitamente a todos nosotros así que pueden participar interactuando en línea Justicia y alabanza Muy bien Cuando pensamos en justicia obviamente pensamos ¿En qué? A ver En castigo En castigo puede ser pero para que haya justicia tiene que haber leyes Leyes Normas Un juez Un juicio Un abogado Un abogado Hay varias ideas ¿Cierto? Cuando uno habla de justicia Y normalmente cuando hablamos de justicia pensamos en la justicia en el cielo en un juicio en que exigimos que se haga justicia por algo que nosotros recibimos que fue injusto o quizá una persona que fue violentada robada o asesinada o algo injusto ¿No es cierto? Hablamos de justicia Vamos abriendo nuestra mente al Señor para que Él nos vaya guiando por donde nos quiere llevar y el otro concepto es vamos a hablar solamente para luego profundizar el otro concepto es como dijo el hermano y como dijeron ustedes en casa es alabanza muy bien alabanza y la alabanza es un tipo de oración la oración es la comunicación de nuestra alma de nuestro ser con Dios y podemos hacerla de distintas formas por ejemplo la oración contemplativa la oración personal la oración comunitaria la oración reflexiva la oración meditando la palabra que se llama lección divina y hay otro tipo de oración que es muy hermosa que también vamos a profundizar luego que es la oración de alabanza muy bien dicho esto queremos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestra mente que abra nuestro corazón como cantamos hace poco que abra nuestra historia todo lo que somos a su sabiduría a lo que Él nos quiere regalar en esta tabla entonces vamos a poner nuestras manitos en nuestra cabecita así y vamos a decir Espíritu Santo te entrego mi mente para que tú la abras Señor te entrego las llaves de mi mente entra Señor sana libera y revelame tus secretos revelame tus sabidurías ahora ponemos nuestras manitos en nuestro corazón le decimos Espíritu Santo hoy hoy tomo la decisión de abrirte las puertas de mi corazón de abrirte las puertas de mi corazón extendemos nuestra manito en un signo entregándole la llave de nuestro corazón a Dios y digamos te entrego las llaves de mi corazón entra por donde tú quieras se libre en mi corazón Señor y ven a reinar en el trono que está en el centro de mi corazón ponemos nuestras manitos en los oídos y le decimos Espíritu Santo Espíritu Santo te entrego mis oídos físicos y espirituales para que tu palabra entre lo más profundo de mi corazón a través de mis oídos a través de mis oídos gracias Señor por todos los sentidos que me hacen poder buscarte a ti día y noche que me regala para buscarte día y noche Señor un juez para que haya justicia tiene que haber un juez un juez que tiene que hacer cumplir los mandatos y un acusado un acusado que no cumplió las leyes y merece un castigo llevado esto al ámbito espiritual llevado este resumen de un juicio de la justicia de un juez de un acusado podemos decir que las leyes que Dios nos ha regalado son los diez mandamientos entregados a Moisés en el decálogo en éxodo 20 esas son las leyes recuerden que luego de liberar el pueblo de la esclavitud de Faraón por tantos y tantos años Dios con su mano poderosa liberó a ese pueblo de la esclavitud y les dijo camino a la tierra prometida aquí están son solo diez mandamientos para que tú pueblo mío permanezcas en la libertad permanezcas en mi gracia permanezcas en la abundancia de mis beneficios porque si te extravías de estos diez mandamientos vas a sufrir enfermedades vas a sufrir calamidades ¿cierto? y te vas a dejar de mi corazón ahí están los mandamientos las leyes que Dios nos regaló para que permanezcamos en la libertad parece ser algo contraproducente o algo que se contradice pero no estas normas que Dios nos regaló estos diez mandamientos nos hacen permanecer como efecto en la libertad de los hijos de Dios pero como somos un pueblo rebelde como somos un pueblo que está aquí en la palabra de Dios escrito un pueblo que siempre se ha rebelado contra las normas de Dios contra la voluntad de Dios por nuestra naturaleza pecadora es que somos entre comillas culpables de haber roto esos mandamientos de no cumplir los mandamientos que nos permiten vivir en la libertad de los hijos de Dios pero el pueblo siguió y siguió pecando la palabra lo confirma el padre como nos envió esos diez mandamientos nos dio un camino él no puede negarse a sí mismo él no puede decir no sabe que Carlos tiene una carita bonita es muy simpático así que no no importa que mienta él no puede hacer eso porque él no puede negarse a sí mismo por ser Dios tampoco puede decir que ah la comunidad jardín para Dios me busca incesablemente así que no no importa que que murmuren no importa que no honren padre ni madre porque me buscan semanalmente y diariamente me buscan no el padre no puede contradecir su propia ley porque ese mandamiento esos mandamientos nos hacen ser libres permanecer en la libertad de los hijos de Dios y por justicia que ahí viene la palabra tenía que haber alguien que pagara ese precio alguien que que tomara el peso de esa culpa de haberse alejado de los mandatos de Dios y saben quien fue esa persona que dijo yo voy a pagar ese precio yo voy a pagar el precio de que Carlos mintiera yo voy a pagar el precio de que Carlos murmurara de que Carlos en su corazón quizá haya pecado o todas las veces que pecaron nuestros antepasados tenía que haber alguien que tomara ese lugar por amor a mí por amor a nosotros y entonces Jesús dijo yo me ofrezco para cargar sobre mí el peso de esas culpas y ahí la justicia se hizo plenitud entonces Jesús tomó y vino al mundo por amor vino al mundo por amor a mí por amor a ti por amor a tu familia por amor a tus antepasados y dijo padre no nos mires a ellos que han pecado mírame a mí yo recibo sobre mi cuerpo y entrego mi vida voluntariamente para apagar esos pecados y así en la cruz derramó cada una de sus gotas de sangre por amor a mí ahí en esa cruz bendita dijo yo voy a cargar sobre mí la culpa de las rebeliones de mi pueblo la culpa de los pecados de mi pueblo y así Jesús se hizo siendo inocente el culpable de nuestras abominaciones y nos trajo para nosotros entonces muchos beneficios ¿cuáles son esos beneficios? por ejemplo la reconciliación con Dios padre en el antiguo testamento se dice en Isaías que él trajo para nosotros la paz él trajo para nosotros la reconciliación con el padre la sanación y la desnudación de las consecuencias de nuestros pecados y todas las gracias necesarias para nuestra salvación y es más en su cruz en el momento de mayor dolor en el momento de mayor amor además nos regala a su madre gracias 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 señor ahí tienes a tu madre discípulo ahí tienes a tu madre madre ahí tienes a tu hijo para que no estuviéramos huérfanos en el camino de la salvación siendo que ya hemos sido liberados de las consecuencias del pecado que ya hemos sido liberados del peso de nuestras culpas y hemos sido reconciliados con el padre y hemos recibido la paz la sanación y la liberación ahora solo necesitamos acercarnos al trono de la gracia ahora solo necesitamos acercarnos al trono del rey de reyes y extender nuestras manos y decir aquí estoy señor he pecado y reconociendo mi pecado recibir la sanación la liberación y la justicia la justicia que el consiguió para mi como no alabar como no bendecir al mismo Dios que siendo inocente se hizo culpable por amor a mi como no alabar como no bendecir al rey de reyes que tomó sobre su espalda todos mis pesos todas mis culpas por amor a mi para hacerme libre para poder ser feliz para poder ser lleno de la gloria de Dios para reconciliarme con un padre eterno